Sean bienvenidos mis amigos a estas cápsulas gastronómicas con su chef de cabeceras a cada gourmet en esta temporada de cuaresma y semana santa en el día de hoy hablaremos de ciertos remedios aptos para quemaduras solares en primer lugar tenemos una opción mojar una gasa en leche fría y aplicar sobre el área quemada por el sol durante media hora repetir cada dos a cuatro horas o según sea necesario punto número dos aplicar yogur a todas las zonas afectadas esas opciones son interesantes para que usted en esta temporada de semana santa pueda disfrutar del sol sin contratiempos espero hayan disfrutado de esta cápsula del día de hoy nos encontramos en otra entrega con su chef haka la gurnea